¡Por fin! ¡Ya hemos conectado! ¡Chica, fría! ¡Ya hemos conectado! Bueno, estamos en el aire. Bueno, es hora de contaros lo que está sucediendo y no es nada bueno. Vivimos en una nave muy cercana a Marte. A todos los que nos estáis viendo a través de esta pantalla, móvil o dispositivo, os tenemos que informar sobre lo que pasará con el mundo si no empezáis a curarla. La Tierra, en el año 2053, se volvió inhabitable, contaminada, horripilante. A consecuencia de eso, tuvimos que guardarnos unas cuantas personas a una nave cercana a Marte. En esta nave vivimos unas 200 personas, entre ellas nosotras. A consecuencia de eso, nuestra nave se está quedando sin suministros de comida ni oxígeno. Por lo cual, nos quedan unos cuantos días y como mucho las semanas. Os enviamos este mensaje para advertiros de las consecuencias de vuestros actos. Tenéis que empezar a cuidar el planeta. Os quedan unos cuantos años más para que vuestros actos no tengan marcha atrás. Tenéis la oportunidad de salvaros. Y no solo a vosotros, sino a salvarnos a nosotras también. Está en vuestras manos el futuro de la Tierra. Confiamos en vosotros.